¡No! Putos bichos. Gente, las 5 horas de stream se notan. ¡Tranquilos! Que ahora sorteo una furina y se arreglan todos los males del mundo. No, pero dale el descendente a este coche sumare. Y se me acabó ya. Bueno, no pasa nada. Joder, han salido muy bien antes, pero... Estoy perdiendo algunos segundos muy claves. ¡Buah! Bueno, no está mal. No está mal, no está mal. ¡Ay, no! ¡Que está full vida el otro! ¡No me jodas! Necesito... Lo que ha pasado antes me viene muy bien. Necesito... Bueno, no sé. Si lo reviento de una rotación con la ulti de Jutao, es suficiente. Vale, ahí están juntos los animales. A ver si de repente no me trolean. ¡Vale, bien! Joder, qué buen tiempo. Ahí está, gente. Vaya buen gameplay. ¡A tomar por culo! Ahí está. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. ¡Oh! Cancelé al tipo que... Joder, el hijoputa este ha durado más segundos de lo que debía, pero bueno. Bueno, calmita. Vamos. Ahí va. Vale, vamos justitos, pero por ahora vamos bien. Ahí va. ¡Ah! La Najida va con ámbar. Estoy pensando... ¡Wow! Tengo como... Como demasiado healing. En plan, estaba pensando... Tengo demasiado healing. Digo, ¿por qué? Porque Najida va con ámbar. Najida va con ámbar y me quedan 20 segundos. 20 segundos. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Estoy jodido! Porque Najida va con ámbar y va con... ¡Me cago en todo! Va a tomar Najida. Va como una mierda la Najida. Pero bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy re jodido, mis panas. Estoy re jodidísimo. Pero bueno. Joder, vaya palizón le acabo de meter al papu. Estoy jodido, ¿eh? Najida va con ámbar, ¿eh? Najida. Quizás si la primera sala me da... La energía, la energía, la energía. Dame ulti, 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 dame ulti. ¡Ahí está! Para acercarme en lo que hace eso, ¿sabéis? Lo sabía. Vale, pues ahí está. Y... ¡Pum! Bien limpio. Bien sexy. A ver la Najida con ámbar. A ver el overhealing de la sala, tíos. A ver el overhealing, a ver. ¡No! Pero ¿por qué no puedo... O sea, tirar una patada al aire, tío? ¿Por qué no puedo? No, porque tiene una patada al aire, tío. Me he quedado sin energía. Gente, no puede ser. Lo de la patada al aire se me está yendo de las manos, tío. O sea, lo de la patada al aire. Esto no tiene sentido ya, ¿eh? Lo de la patada al aire, tío. No, 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 no. Mira, el Shingyu. Lo de la patada al aire ya no, no. No tiene mucho sentido, ¿eh, gente? Uy, no. Uy, no. Miren quién aparece ahora, gente. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Uy, no. No los de la corrosión. No, 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 no. Vale, voy bien, ¿eh? Voy muy bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. De hecho, vamos re bien, ¿eh? Joder, que sí vamos bien. De hecho, vamos tan bien que me ha dado gusto reventar esto. No he marcado a nadie con Najida, pero me da igual. Vaya cantidad de healing con el Najida ámbar, ¿eh? Joder, pero, 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 pero. Y este destrocito. ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Hala! Me sobraron 30 segundos. Vaya destrozo. Es tradición ya, las patadas al aire. Me cago en todo. Y se puede activar los poderes, Ceo. Ya, ya los activé, los activé. Mira, maestría. Maestría para los daños, venga. A ver, triángulo. Tu hora ha llegado. La hora del triángulo ha llegado, gente. Ahí está el triángulo en el suelo. ¡Aaah! Dos segundos para la ulti. Un poco, un poco, un poco mierdas esa ulti, pero bueno. A ver. Hubiera estado bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! Joder. Hubiera estado bueno bajármelo de una rotación, la verdad, pero bueno. Y aquí hubiera estado bueno que tenga ulti. Que la tengo justito. Aquí ya está. ¡Ah, aquí no tengo nada! ¡Aaah! ¡Pum! Vale, me sirve, ya está. Con gritito incluido para que se mueran. Recordad que el grito hace crítico. Vale. Y ahora las bestias agroseas. A ver qué pasa, tíos. A ver qué pasa, eh. Que los hijos de puta estos se empiezan a mover y son todo cabrones. Vale, ahí está. El reputo ese que me persiga. No me importa. ¡Uy, qué cabrón! Y me falta el reputo final. Vale. Vale. Esto es lo complicado. Las bestias agroseas, gente. ¡Ay, la segunda patada también fue al aire! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Qué raro ver a la galleta con tanta vida. Os lo juro, eh. Qué raro ver a la galleta con tanta vida, tíos. O sea, se me hace rarísimo que la galleta tenga tantísima, tantísima, tantísima vida. Voy muy justo, eh. Voy muy justo. Me están faltando segundos. Voy muy justo, eh. O se muere ya de ya de ya aquí el pana este. O voy muy, muy, muy justo. Vale, no he marcado a este. He marcado a los otros. ¡Ah, no! No he marcado a nadie. ¿Qué? Vale, 30 segundos. Tengo que focusar en el escorpión. Ah, no, sí. Sí lo hago. Sí lo hago. Sí lo hago. ¡Vamos! Damas y caballeros, Najida, Ámbar. Damas y caballeros, Najida, prototipo, Ámbar. Ese es el nuevo meta. ¿Cuánto estás haciendo? ¿Qué necesito para que funcione? Nada, cero. Yo la tenía hace cero siempre en la free to play. Siempre me pasé todo con...